La historia de las gentes de un lugar no se comprende sin sus actividades históricas, y más en una comarca del Bierzo marcada por la extracción minera. Desde tiempos inmemoriales hasta el oro de los romanos, el hierro, el wolfram o el histórico carbón. Son muchas las industrias que antes del negro mineral siguen sin protección y sin recuperación. Se teme que por eso mismo parte de la historia minera se convierta solo en memoria y deje de existir físicamente. Urge proteger una forma de vida que cambió para siempre la demografía, la economía y las comunicaciones de la comarca del Bierzo. Como en un túnel sin fin, mucha de la historia del patrimonio del Bierzo sigue durmiendo el sueño de los justos. La memoria colectiva de la ciudadanía en nuestro país no empezó a preocuparse por su pasado industrial hasta casi los años 80, frente a otros países como Gran Bretaña, Francia o Alemania, cuyas gentes quisieron preservar desde un primer momento la memoria de las actividades humanas previas a su nacimiento. Esto no solo puede causar la pérdida de testigos físicos e incluso culturales de la historia de la minería del carbón, sino que ya está ocurriendo con minerías previas. Pero yo creo que en este tiempo hemos logrado al menos cuatro cosas que a mí me parecen positivas. Una es la concienciación de una buena parte de la población que empieza a entender el valor del patrimonio industrial como un bien no solo histórico, sino también como recurso económico que puede servir, turístico, etc. En segundo lugar, hemos logrado, yo creo, que la administración tome cartas en el asunto, que esto era lo más peliagudo, lo que más nos costó. En tercer lugar, yo creo que también hemos conseguido que algunos de estos restos sean catalogados como BIC. Y por último, y esto lo vemos aquí en Poncerrada, otros incluso se han musealizado, como ocurre con la central térmica de la MSP, que es hoy día la sede de la Ciudad o el Museo del Ferrocarril de Poncerrada. La sede de Ciudad en el Museo del Ferrocarril son testigos vivos de una historia de la cual siguen, solo en la minería del carbón, en coma e inducido, decenas de espacios, de vías del tren entre Poncerrada y Villablino, de estaciones, que décadas y décadas después siguen como las ven, absolutamente olvidadas. Y la lista de espacios de lugares en varios municipios del Bierzo es prácticamente interminable. Pero muchas veces estas cosas, como no parta la iniciativa de los propios municipios, pues la administración se hace, me refiero a la administración autonómica, pues se hace un poco sorda. Hay que gritarles. Para los historiadores, para la etnografía, imágenes como estas, derribando lo más icónico e incluso, en perfectas condiciones, iconos de la historia de España, provoca desazón y es para este colectivo un gravísimo error histórico. Yo cuando he visto, porque lo he visto en vídeo, la voladura hace un año, me parece, de las chimeneas y el otro día de las torres de refrigeración, pues yo no me lo creía, me parecía imposible, pero ¿qué sentido tiene derruir eso? ¿Ese terreno se va a utilizar para algo, por muy iniciativa privada que haya ahí? Yo es que no lo entiendo. Cuando, en una época como la que estamos viviendo, tan importante por los medios vuestros, yo me siento en el televisor a veces y veo desde el cielo muchas de las zonas de Inglaterra donde veo que se ha conservado prácticamente todo, todo, fábricas de todo tipo, de la primera revolución industrial y posteriores. Y que aquí no se conserve nada, pues no sé, debe ser el odio atávico que tenemos a todo lo que se hiergue. De una España que parece como si renegara siempre de sus raíces. Y esas son nuestras raíces. Claro que hay otras más antiguas, pero para muchos esa sí que es nuestra memoria. La memoria es personal, pero también hay una memoria colectiva, evidentemente, que se teje con elementos de este tipo que están en el consciente de todos. Porque las hemos visto, porque hemos vivido de ellas o con ellas. A veces hemos protestado de sus humos, pero no deja de ser un elemento de nuestra historia. Y, hombre, yo, si se va a utilizar esos terrenos para algo, pues puede ser discutible. Pero cuando no se van a utilizar para nada allí en la montaña, me parece a mí, no sé qué mal hacía conservar esa central. Otra central que puede tener el mismo destino y que preocupa mucho a este historiador es la de Compostilla II, un derribo programado para él, de nuevo, inexplicable. Es que me temo, me temo, que va a ocurrir lo mismo con Cubillos. Y si eso desaparece, es que estamos hablando de aquello que hizo posible la industrialización del Bierzo, porque aquí nació Endesa. Pero cuando hablamos de minería en la historia del Bierzo no nos referimos solo a la del carbón, que ha marcado el último siglo y medio. Porque si el Bierzo tiene una historia, es la de la minería. La más laureada mundialmente es la del oro. Hace más de 2.000 años. Una referencia incomparable del Imperio Romano. Pero el oro también fue extraído en muchos otros puntos del Bierzo. En lugares como Villafranca, Castropodame, Vega de Espinereda, o en la vecina y hermana Comarca de la Cabrera, y un largo etcétera. En estos últimos años vemos que se han movido, no ya en las médulas, sino también en la leitosa, ahora en los cáscaros, y están descubriéndose elementos muy interesantes que yo apoyaría de una manera muy decidida. La memoria olvidada del Bierzo también pasa por el hierro. En 1948, con la mejora del mercado del acero de la MSP, comenzó a explotarse hierro, por ejemplo, en Cotto Wagner o en Cotto Vivaldi. Se dirigía a Alemania, Inglaterra, a Francia, a Bélgica. Una explotación que fue abandonada en los años 80, la que ven en las imágenes. De hecho, sus cavernas derivaron en simas por el propio hundimiento, que llegó a ser incluso un problema para los habitantes de Onamio. Agujeros sin fondo en la historia y la memoria industrial del Bierzo. Ocurre lo mismo con la minería del hierro. Quizás la propia minería es más complicado. Incluso la de la MSP en la zona de Onamio. Hombre, algún resto sí que conservaría. Pero, por ejemplo, de la minería de la siderurgia tradicional, pues estoy muy animado con la labor que está realizando el alcalde de Candín con la restauración de la ferrería de Tejedo. Me parece, además, una restauración muy bien hecha y que va a atraer a mucha gente. Pero en el olvido de la conservación patrimonial de la historia industrial del Bierzo se encuentran otros espacios, como, por ejemplo, el poblado minero del Wolfram. Hablamos de la Peña del Seo. Entre 1940 y 1958 se desarrolló la gran parte de su actividad minera. Fue la fiebre del metal de color gris acerado muy duro y denso que dejó infraestructuras, también como las del hierro, al menos aparentemente, y por lo que se ve, lejos de la mirada de las administraciones. Con respecto a la minería del Wolfram, yo creo que hay un poblado que hay que proteger, pero de todas, todas, ¿no?, que es La Piela. Un poblado en altura, a más de 1.500 metros de altitud, que se crea en los años 50, en relación fundamentalmente no con la Segunda Guerra Mundial, que es la referencia que todo el mundo tiene con la minería del Wolfram, sino con la Guerra de Corea, que hizo atractivo otra vez ese mineral. Y ahí se crea un poblado con más de 40 viviendas, con escuela, economato, ahí vivieron de 300 a 400 personas, y se conservan las bocaminas, y se conservan lavaderos, y es una pena, porque puede ser un atractivo excursionista y turístico, además de ser un elemento de nuestro patrimonio, y de la historia de la minería de nuestra comarca. De momento, solo la cuenca minera de Favero ha conseguido ser declarada Bien de Interés Cultural. Incluyen claves como los pozos Viejo y Julia, las minas Alicia y Negrín, el poblado de Diego Pérez, y la línea de baldes e itinerarios. Pero aún queda mucho patrimonio por conservar, que vuelva a rodar al menos la memoria de los ancestros. A la historia de sus propias familias, de sus propios antepasados, y hoy incluso algunos empiezan a valorar que algunos de los restos tienen un encanto particular y por tanto que deberían ser conservados. Y yo estoy en eso, en que tienen mucho encanto los restos de patrimonio industrial. No solamente lo digo como historiador, lo digo como amante de la tierra, como una persona que las visita asiduamente y que siente placer al verlas. El patrimonio industrial del Bierzo, en gran medida, asignatura pendiente para el futuro. El patrimonio industrial del Bierzo,